Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al día número 3 de este training intensivo para sanar tu relación con la comida y vivir en el cuerpo de tus sueños para siempre. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos días cuando nos sentimos gordas. ¿Qué no ha pasado eso de me siento gorda? Entonces vamos a hablar de este sentimiento de estar gorda. No tiene idea cuánto tiempo yo pasé y de hecho hay días que todavía me levanto y digo, ay, me siento como gorda, así, no me siento cómoda en la ropa, no me veo bien en el espejo y pasa muchísimo. Pero aquí quiero hacer un baño de realidad porque sentirse gorda no es real. O sea, no existe un sentimiento, una emoción que sea sentirte gorda. No existe esa manera, pero nos hemos habituado y le hemos puesto una carga tan negativa a ser gorda, a sentirse gorda, a estar gorda que referimos cuando nos sentimos incómodas, aburridas, mal con nosotras mismas o de hecho una emoción densa decimos me siento gorda. Entonces, ¿no es cierto? Y para poder transformar esa emoción, llamémosle así, esa creencia, ese limitante que tenemos y esa costumbre, ese patrón que hemos caído de sentirnos incómodas porque nos vemos o nos sentimos de cierta manera, tenemos que resignificar lo que es ser gorda. Ya vimos ayer que tenemos el poder nosotros de resignificar, de darle un nuevo significado a las palabras que usamos. Entonces, vamos a ver qué es ser gorda y qué es ser flaca. Para saber esto, tú tienes que compararte con alguien. Entonces, cuando tú dices me siento gorda, gorda, ¿con quién te estás comparando? Me siento flaca, ¿con quién te estás comparando? Porque si yo digo me siento gorda y me comparo con alguien que pesa la mitad de lo que yo peso, obviamente voy a estar más, tener más peso que ella, llamémosle más gorda que ella, ¿ok? Pero si yo me comparo con una persona que pesa tres veces más que yo, voy a estar delgada porque me estoy comparando con ella. Entonces, esto de estar gorda, de estar flaca, es súper relativo, así como la belleza, o sea, es tan relativo, es dependiendo de cómo tú lo mires y con quién te estás comparando. Entonces, aquí, para saber esto de que te sientes gorda o que te sientes mal en tu cuerpo, te sientes incómoda en tu piel, quiero que te preguntes quién te dijo eso, quién te dijo por primera vez que eres gorda, en dónde viste, cómo se instaló esa memoria, esa creencia, ese limitante en tu cabeza de que estás gorda. Y si es que me estás viendo por video, mira qué estoy haciendo, entre comillas, ya. Entonces, ¿qué estás gorda? ¿Quién te dijo eso? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad absoluta? ¿Es verdad que tú de aquí, en todo el mundo entero, en todo el universo, tú vas a ser una persona gorda, entre comillas? No, ¿verdad? Pero, a la final, si es una verdad que en su momento te funcionó o no te funcionó, o es una verdad para otros, tú te la quieres comprar. Sentirte gorda, pensar que eres una persona gorda, te está funcionando, o más bien te hace estancar y te hace entrar en ese loop de pensamientos negativos y sentirte más incómoda con tu piel. Así que, quiero que des un nuevo significado a esa palabra también. ¿Qué es ser gorda? ¿Qué es ser flaca? ¿Qué significa eso para ti? Y ahí vamos al punto de la comparación. Tú siempre vas a estar gorda o delgada si es que te comparas con alguien, ¿ok? Pero aquí no quiero que vengamos, ay, si no tienes que compararte, tienes que aceptarte tal y como eres, y amarte, y no te puedes transformar. Ya saben que yo no soy partidaria de eso, ya les dije en el primer episodio que para mí transformarse se puede hacer desde el amor. Tú puedes construir el cuerpo que a ti te dé la gana siempre y cuando sea tu verdad te está alineado contigo, que sea íntegramente una verdad que te expande, que te hace sentir ligera, que te hace feliz a ti. Pero, para este punto vamos, o sea, ¿con quién me estoy comparando? Y vamos a usar a esta, digamos lo que herramienta de carga negativa pesada a la comparación y a la envidia a nuestro favor. Entonces, cuando yo me comparo, cuando yo me siento gorda porque veo a alguien que está más delgado, que veo a alguien que tiene un cuerpazo y que yo no me siento como de mi piel, o a mí me pasaba un montón que yo veía como yo decía, ¿no? Chuta, es que esa man flacaza y coma de todo, o sea, se pasaba comiendo pizzas y todo, y es súper típico, ¿no? En los influencers que te ponen recetitas así de postures fit, de pasteles fit, de cosas XXX fit. Entonces, yo decía, chuta, o sea, van con cuerpazo y comés, o sea, yo no puedo comer así. Entonces, yo vivía con ese loop de comparación y siempre me sentía insuficiente, o sea, siempre sentía que había algo malo conmigo. Y seguro a ti también te ha pasado esto. Pero entonces, vamos a usar esa envidia y esa comparación a nuestro favor, porque cuando nosotros nos sentimos de cierta manera, como gordas o flacas o lo que sea, nos estamos comparando con alguien. Y cuando nos estamos comparando es porque esa persona, esa experiencia, o lo que sea que estamos viendo y nos estamos comparando y nos sentimos menos, o nos sentimos perjudicadas, entre comillas, es porque nos está mostrando algo que nosotros también queremos. Entonces, si yo veo que yo a alguien, a mí me ha pasado un montón que yo decía, chuta, qué bestia, cómo tiene el abdomen súper marcado. Entonces, yo me sentía como que súper mal, porque decía, chuta, a mí se me ven los gordos y todo. Entonces, ahí me sentía peor, me sentía mucho más gorda, ¿no? Entonces, ok, uso esta comparación, esta envidia a mi favor, ok. ¿Qué estoy viendo yo en ella? Porque si es que yo no vería en ella, no me, o sea, yo veo en ella algo que a mí me interesa, algo que yo también quisiera tener. Ok, perfecto. Entonces, me pregunto, ¿cómo puede ser eso posible? Porque el hecho de que una persona tenga, esto sí es una verdad universal, es ley universal, que si es que alguien ya lo tiene por ley universal, por derecho divino, yo también lo puedo tener. Entonces, en lugar de sentirme mal, en lugar de entrar en ese loop de comparación, en lugar de darme látigos mentales, ¿qué voy a hacer? Voy a agradecer porque me está mostrando una posibilidad que es para mí, que yo tengo acceso también a eso. Entonces, me pregunto, ¿yo quiero eso en mi vida? ¿Quiero tener ese abdomen plano? ¿Quiero ser más delgada? ¿Quiero verme de cierta manera? Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿Ok? Entonces, cuando te sientas gorda, por favor, quiero que primero te des cuenta de dónde viene ese juicio, de dónde viene esa creencia, a quién le escuchaste, de quién te compraste esa verdad, quién te dijo, te dijo tu mamá, quién te dijo eso, quién te enseñó estos conceptos de estar gorda, estar flaca, que es bueno, que es malo, cuestionate, cuestionate todo el tiempo y ten en cuenta que siempre puedes resignificar. Entonces, cuando esto de me siento gorda venga desde la comparación, desde la envidia de ver a alguien, de ver a una experiencia, de ver a otra persona teniendo lo que tú tienes, usa ese envidio a tu favor y pregúntate. ¿Ok? Primero, repite que esto que yo estoy viendo, que me está mostrando, me está diciendo y me está dando una evidencia de que algo también es posible para mí, porque por ley universal, si es posible para ella, también es posible para mí. Y finalmente, en estos días, cuando tú amaneces sintiéndote gorda, quiero darte tres pasos, una herramienta súper potente que a mí de verdad me ha transformado la vida. Ustedes saben que yo soy experta en tapping y hoy les quiero dar un regalito para todas las que se sientan gordas en esos días que a veces nos pasa, que nos levantamos y nada nos queda bien, nos sentimos un poco hinchadas, que no nos sentimos cómodos en nuestra piel, o que nos vemos al espejo y nos vemos simplemente distorsionadas. Ya hay días así, pero lo importante no es que esos días no pasen, lo importante es tener herramientas que me permitan transitar esos días y volver a mi centro, que no me dejen caer en ese loop de emociones. Entonces, para todos los que se sientan así, por favor, mándame un DM por Instagram y te voy a dar un regalo que es un tapping de 10 minutos que te va a hacer salir, a hacer transformar tu energía. Pero, mientras, quiero que apliques estos tres simples pasos para esos días. Cuando te sientas gorda, cuando digas, chuta, me siento gorda, quiero que hagas un stop y como primer paso, identifiques la emoción. Cuando ponemos nombre a nuestra emoción, permitimos que estas emociones se liberen, porque recuerda que los pensamientos son los que generan emociones. Entonces, ok, me siento gorda. ¿Qué es sentirse gorda para mí? ¿Me siento incómoda? ¿Me siento aburrida? ¿Me siento frustrada? ¿Me siento que no me validan? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Una vez que identificas la emoción, vas a aplicar como segundo paso aceptación y sinceridad brutal contigo misma. ¿Por qué me siento así? ¿Me siento gorda? ¿Entonces me siento frustrada? ¿Me siento esto? ¿Ya aceptas? ¿Ya identificas la emoción? Entonces, la aceptas. ¿Acepto que me siento frustrada? ¿Acepto que me siento aburrida con mi trabajo, con mi pareja, con mi casa? ¿Acepto que me siento incómoda con esta ropa porque me queda mucho más apretada y he subido de peso? ¿O acepto que quisiera tener músculos más definidos o que quisiera estar un poco más rellenita y estoy muy delgada y no me queda la ropa como yo quería? Entonces, lo acepto y soy brutalmente sincera conmigo. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Me gusta esto o no? ¿Lo quiero o no lo quiero cambiar? ¿Qué estoy dispuesta a hacer por eso? Cuando tú ya eres brutalmente sincera, se abren un montón de posibilidades para hacer realidad lo que sea que tú quieras posible. Y como tercer paso, ahí sí vamos a tomar acciones inspiradas porque nada sirve hacer journaling, hacerte mil preguntas si no pasas a la acción porque vivimos en un cuerpo físico en este mundo físico. Entonces, necesitamos pasar a la acción. Pero una vez que ya estamos liberando toda esta emoción que ya identificamos, la aceptamos, la permitimos que se libere y ahí sí puedo tomar una acción inspirada. Entonces, esta es la pregunta que a mí me fascina para empezar a tomar acciones inspiradas que me permitan moverme de ese estado. ¿Cómo me puedo sentir en este momento un poquito mejor? ¿Qué acción pequeñita, qué pasito puedo dar para sentirme un poquito mejor en este momento? Y permite que respuestas se lleguen a ti. Quizás es ponerte un pantalón más flojo y quizás es tomarte un vaso de agua, quizás es incorporar vegetales, quizás es hacer una caminata, quizás es llamarle a una amiga y contarle cómo te sientes. Deja que las respuestas vengan a ti. Y como siempre te recomiendo para mí y esta herramienta y este regalito que les quiero dar hoy, tapping para liberar toda esta carga energética, para liberar todas las emociones, para liberar todos esos pensamientos y hacer espacio. Porque cuando tú haces espacio va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más ligero tomar estas acciones inspiradas. Obviamente, como ya les he dicho, esto lo vemos muchísimo más a profundidad en Aramarte, mi programa de ocho semanas para transformar la relación que tienes con tu cuerpo y la comida. Y ahí llegamos a la raíz de este sentirte gorda, porque hay mucha información en tu cuerpo, hay muchos bloqueos energéticos, emocionales, psicológicos que están ahí detrás de esta sensación que tú, de esta emoción que tú sientes y que la has llamado, te sientes gorda. Y a muchos nos pasa, así que dejemos de satanizar, es normal, así tengas una buena relación con la comida y con tu cuerpo, va a haber días que te pasen y el punto no es que no te pasen, sino que tengas herramientas para cuando pasen tú las puedes transitar con facilidad, ligereza y que tú puedes volver a tu centro fácilmente. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy, nos vemos mañana. Estoy súper, súper feliz con todas las que me han escrito, con todos los resultados que están teniendo desde ya con esa transformación de la relación con tu cuerpo y la comida, porque mereces vivir en el cuerpo de tus sueños para siempre, mereces verte como quieras y tienes permiso de elegir cómo verte, de disfrutar de la comida simila, de liberarte de tanta ansiedad. Ya es tiempo, ya es tiempo de armarte. Nos vemos mañana. Bendiciones.